Representantes de la Academia Nacional de Ciencias y de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, fueron los primeros invitados que recibió la recién constituida Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. La instancia que preside el senador Guido Girardi y que integran además los senadores Carlos Cantero, Francisco Chaguán, José Antonio Gómez, Jimena Rincón, Fulvio Rossi y Gonzalo Uriarte, fue creada para estudiar diversos temas que repercutirán en nuestra sociedad en el mediano y largo plazo. El funcionamiento de esta instancia de trabajo parlamentario se desarrollará mientras en paralelo se tramita un proyecto de ley que crea un Consejo Parlamentario de Futuro en Ciencia y Tecnología. El Congreso Nacional va a tener un chasis de Premios Nacionales de Ciencias, trabajando permanentemente, asesorando al Congreso como los congresos más importantes y además hemos formado una comisión permanente como la Educación de Salud, Comisión del Futuro que va a analizar todos los temas prospectivos, los temas de la inteligencia artificial, de la vida artificial, los desafíos del litio, del envejecimiento poblacional y los sistemas de pensiones, de salud, de energía, de calentamiento global. Tras su primera sesión de trabajo, la Comisión de Desafíos del Futuro acordó que uno de los primeros temas que se abordarán será la posibilidad de generar una nueva institucionalidad que fomente la investigación científica, la tecnología y la innovación en Chile, para lo cual será vital impulsar un aumento en el presupuesto de la Nación para la ciencia. Hoy día estamos trabajando para los efectos de poder fijar cuál es la agenda de temas a los cuales nos vamos a abocar. Hay temas que son en relación con la escasez hídrica, los temas que son en relación con la materia energética, los temas que son en relación con el envejecimiento de nuestra población y la falta de fuerza laboral que vamos a tener, las enfermedades que van a ser prevalentes en los próximos 20 años, pero en definitiva cómo hacemos perspectiva para soñar el Chile en los próximos 20 o 30 años. Los recursos siempre tienen que tener un objetivo, no es tener plata por tenerla, sino que darle un sentido y un objetivo y creo que eso es lo que importa y lo que debiera ser el resultado del trabajo de esta comisión, poder pensar en grande, pensar el país que queremos construir. La Comisión de Desafíos del Futuro del Senado trabajará en forma permanente con diversas instituciones como universidades, la Academia de Ciencias y el Conicid, priorizando la discusión sobre los desafíos que nos depara el siglo XXI, como la explotación del litio y el desarrollo de las energías renovables.